Por segunda vez, en poco tiempo, están entre los 8 mejores equipos de Europa. Fíjense lo que ha pasado hoy. Chelsea, Bayern, Liverpool... Es decir, ya a estas alturas todos los equipos son importantes y el Villarreal es muy importante. Siempre hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué tiene de especial el Villarreal para estar ahí arriba donde está? Con una población menor de 50.000 habitantes y futbolísticamente codeándose con todos los más grandes del fútbol mundial. La penya al turco se pasa, Casillas no la toca ni coca el gol. Yo creo que el 98% de la población hace 10 años jamás se hubiese imaginado que se iba a encontrar con esto en lo futbolístico. Jamás. Cuando te dijeron venir aquí que no estaba ni en el mapa, un visito de 50.000 habitantes, ¿qué te parece lo de una ciudad como Villarreal? Que esté donde está y hace lo que hace. ¡Maldito es! 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 En ese club que está tan cerca de mi casa aquí, vivo a prácticamente nada de Villarreal y en un momento estoy allí. De que por más que seamos una ciudad, un equipo chico, el equipo es grande, grande de manera de pensar, de manera de hacer, de infraestructura, de proyectos y eso justamente hay que demostrarlo, tratando de competir en Europa en la mayor cantidad de años posible. ¡Maldito es! ¡Maldito es! ¡Maldito es! ¡Maldito es! En el fútbol, pues lleva muy poco, eso es mi segunda vez, a ser un sentimiento global de toda la población. Si el fútbol debe tener un futuro, debe comenzar como Villarreal. Ahora da gusto cuando hablas con alguien, yo soy de Villarreal. Ya no dices nada más, yo soy de Villarreal. Y eso te da cierto orgullo, ¿no? Y eso te da cierto orgullo, ¿no?